Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de CRC al Día, un programa en línea desarrollado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, transmitido a través de redes sociales para informar a los usuarios de los servicios de comunicaciones, los servicios postales, así como a los televidentes sobre sus derechos y las medidas diseñadas para su beneficio. De acuerdo con el último reporte de tráfico de Internet, el uso de este servicio se redujo durante el mes de septiembre. La CRC publicó el reporte de tráfico de Internet número 20, con corte al 4 de octubre de 2020, en el que se evidenció que el tráfico en el mes de septiembre presentó una reducción de menos 9,2% respecto al mes de agosto. Este último había presentado un crecimiento del 4% con respecto a julio. Mientras que el tráfico semanal promedio entre abril y junio fue de 534 millones de GB, entre julio y septiembre se registró un tráfico promedio semanal de 579 millones de GB. La franja de mayor consumo sigue ubicándose entre las 6 p.m. y las 10 p.m., el horario prime de entretenimiento y de redes sociales. Como se evidencia, a pesar de las variaciones del tráfico, los operadores continúan garantizando el acceso al servicio de Internet sin traumatismos. Este reporte puede ser consultado en la página web de la CRC www.crcom.gov.co La CRC publicó el estudio de monitoreo de tendencias tecnológicas y de consumidores en agosto de 2020, que muestra las tendencias globales en los sectores de telecomunicaciones y audiovisual, que venían observándose antes del fenómeno de la pandemia del COVID-19, y cómo empezaron a presentar cambios con la crisis. Publicamos el estudio de monitoreo de tendencias tecnológicas y de consumidores en agosto de 2020, que presenta una compilación informativa sobre el estado del desarrollo tecnológico en el mundo, que permita analizar los entornos cambiantes, las tendencias y los nuevos hábitos de los consumidores a los que se enfrenta la industria TIC y audiovisual. Entre los datos más interesantes se encontró que, de acuerdo con lo pronosticado por la GSMA Intelligence, la cantidad de conexiones 5G a nivel mundial alcanzará los 1.300 millones para el año 2025. Asimismo, se estima que para el 2020 existan más de 21 billones de dispositivos IoT y que este número se duplique para 2025. Para el caso de la computación en la nube, se tiene una proyección de valoración de 623 billones de dólares para el 2025 y se proyecta que el mercado de carros autónomos alcance los 416 billones. Los interesados pueden consultar el monitoreo en www.crcom.gov.co. En el mes de septiembre se expidió la resolución CRC 6058 de 2020, con la cual amplía la suspensión e inicia el desmonte de algunas disposiciones regulatorias emitidas durante la emergencia sanitaria. Con el propósito de garantizar la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones y postales durante la emergencia sanitaria, extendida hasta el 30 de noviembre de 2020, la CRC amplió la vigencia de algunas de las medidas transitorias expedidas para aportar desde sus funciones a la mitigación de la propagación del COVID-19 e inició el desmonte gradual de medidas para acompañar la reactivación económica que comienza el país en la fase de mitigación de esta pandemia. Dentro de las medidas que se amplían hasta el 30 de noviembre, se destacan las siguientes. Suspensión de la obligación de contar con oficinas físicas y atención al usuario, de servicios de telecomunicaciones y de los servicios postales. Obligación de atención de PQRs a través de la página web, línea telefónica, red social y cualquier mecanismo idóneo dispuesto para tal fin. Y la modificación del horario de atención telefónica para permitir que el usuario pueda presentar cualquier petición, queja, reclamo o recurso a través de la línea telefónica gratuita del operador entre las 8 a.m. y las 6 p.m. los 7 días de la semana, garantizando las 24 horas del día los 7 días de la semana la atención de reporte de hurto y o extravío del celular, activaciones de recargas y fallas en la prestación del servicio. Asimismo, la CRC inició el desmonte gradual de otras medidas, con el fin de acompañar el proceso de reactivación económica que comienza el país, entre las que se encuentra el no cobro de intereses por mora cuando el usuario deja de pagar oportunamente su factura, ampliando su vigencia hasta el 30 de septiembre de 2020 para todos los servicios de telecomunicaciones. Así las cosas, a partir del 1 de octubre de 2020, los operadores reanudarán el cobro de intereses, con excepción de los planes de telefonía móvil, voz y datos, en la modalidad pospago, cuyo valor no exceda dos unidades del valor tributario y únicamente durante 30 días, adicionales al término pactado en el respectivo contrato. Los interesados pueden consultar la resolución CRC 6058 de 2020 en www.crcom.gov.co. La Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC estrenó su nuevo portal de trámites con el propósito de facilitar el acceso por parte de los ciudadanos y demás grupos de valor. Con el nuevo portal, los trámites de homologación, registro de números excluidos y la erradicación de PQERES presentan significativas mejoras que benefician a los usuarios. Como parte de su estrategia de transformación digital, la CRC implementó el nuevo sistema de información que permita realizar los principales trámites y servicios ofrecidos por la entidad, facilitando la interacción con los agentes del sector y ciudadanía en general, a partir de los criterios de seguridad, confianza, accesibilidad y usabilidad que ofrezcan una mejor experiencia de usuario y calidad del servicio a través de Internet. El nuevo portal de trámites de la CRC, www.trámitescrcom.gov.co, incorpora en su primera fase trámites y servicios tales como homologación de equipos móviles, registro de números excluidos, registro de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes. Dichos trámites y servicios están acompañados de nuevas funcionalidades como la consulta del Estado y trazabilidad de las solicitudes y el registro de organizaciones que funcionará en interoperabilidad entre Mintic y Confecámaras. Los usuarios, además, podrán acceder al portal a través de cualquier dispositivo tecnológico, computador portátil, móvil o tableta, garantizando una mejor experiencia durante la interacción con el sistema. Con este sistema, la CRC brindará a los ciudadanos y grupos de valor trámites y servicios ágiles y eficientes, implementando mecanismos de confianza, seguridad, calidad y trazabilidad en línea con lo establecido en la Política de Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. La Comisión de Regulación de Comunicaciones realizó su audiencia de rendición de cuentas para contarle a los ciudadanos sobre los avances de su gestión durante el año 2019. Como muestra de su compromiso con los usuarios de servicios de comunicaciones en Colombia y de los televidentes, y en el cumplimiento de la misión y las funciones asignadas por la ley, la CRC llevó a cabo su audiencia de rendición de cuentas CRC Te Cumple el pasado 2 de octubre para dar a conocer los resultados de su gestión durante el año 2019. Los interesados podrán ver la repetición de la transmisión de la audiencia en el canal de YouTube de la entidad. Como parte de su estrategia de participación ciudadana y en su compromiso con los diferentes grupos de valor de la entidad, la Comisión realizó diferentes eventos durante los meses de septiembre y octubre. El 16, 23 y 30 de septiembre y el 7 de octubre se desarrolló el ciclo de foros virtuales Los desafíos, riesgos y oportunidades de la regulación convergente de plataformas OTT audiovisuales organizadas junto con el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia Observacom, con el objetivo de promover el diálogo y la reflexión respecto de temas regulatorios y de conyunturas relevantes en la actualidad. El 23, 24 y 25 de septiembre se desarrollaron los webinars sobre la implementación del nuevo régimen de compartición de infraestructura eléctrica con el objetivo de afianzar el conocimiento de las medias regulatorias expedidas para que éstas sean entendidas y debidamente aplicadas por los grupos de valor de la CRC. El 8 de octubre se desarrolló una mesa de trabajo con la Asociación Nacional de Proveedores de Servicios de Internet para dar a conocer la normatividad asociada al negocio con la participación del Ministerio TIC. Estos espacios hacen parte de la estrategia de gestión del conocimiento de la entidad. En el mes de septiembre, la CRC inició el ciclo de capacitaciones preparatorias para socializar y explicar en qué consiste el sandbox regulatorio, una herramienta que se usa como mecanismo regulatorio que permite fomentar la innovación y aumentar la velocidad de adaptación del marco regulatorio a los avances tecnológicos, así como impulsar la ampliación de la oferta de productos, servicios y soluciones en el sector de las comunicaciones y postales. Dichas capacitaciones y talleres incluyen simulacros de aplicación y postulación de proyectos. Estos talleres y capacitaciones están dirigidos a todos los interesados. La Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC, publica el Código de Buenas Prácticas para el Despliegue de Infraestructura de Telecomunicaciones, versión 2020, un manual que presenta de forma más sencilla las condiciones que afectan el despliegue de redes y servicios TIC para apoyar la actualización normativa. Con el propósito de facilitar el entendimiento de las condiciones que resultan propicias para el desarrollo de redes y servicios TIC mediante la eliminación de barreras al despliegue de redes, la CRC actualizó el Código de Buenas Prácticas para el Despliegue de Infraestructura. Con la publicación de este documento de buenas prácticas, la CRC busca entregar herramientas para que los equipos de las autoridades territoriales puedan acceder de manera rápida y clara a la información relevante en materia de redes de telecomunicaciones, que les permita acreditarse ante la CRC como municipios libres de barreras, para poder ser priorizados por el Ministerio TIC para acceder al beneficio de nueva cobertura para telefonía e internet móvil, a través de los programas que dicho ministerio adelanta. La nueva guía contiene una caracterización de los agentes involucrados, la relación de las principales normas nacionales aplicables, los tipos de barreras existentes, incluyendo servicios de televisión y radio, así como las consideraciones frente al despliegue de redes 5G y la información normativa en materia de límites de exposición humana a campos electromagnéticos emitida por la Agencia Nacional de Espectro. El Código de Buenas Prácticas para el Despliegue de Infraestructura de Telecomunicaciones y toda la información sobre la Estrategia de Despliegue de Infraestructura puede ser consultado en el siguiente enlace. Para dar cumplimiento a lo establecido en la resolución CRC 5890 de 2020, que establece las disposiciones del Régimen de Compartición de Infraestructura Eléctrica vigente, la Comisión, mediante la Circular 130, recomendó a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones adelantar, en conjunto con los proveedores de infraestructura eléctrica, las actividades relacionadas con la revisión y ajustes de los acuerdos en cumplimiento de los topes tarifarios establecidos. Mediante la Circular 130 de 2020, la CRC recomendó a todos los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que adelanten de manera anticipada y en conjunto con los proveedores de infraestructura eléctrica, las actividades relacionadas con la revisión y ajustes de los acuerdos a los que haya lugar en cumplimiento de los topes tarifarios y demás disposiciones del Régimen de Compartición de Infraestructura Eléctrica vigente derivado de la resolución CRC 5890 de 2020. La fecha máxima de remisión de acuerdos a través de Colombia TIC es el 31 de diciembre de 2020. Durante los meses de septiembre y octubre, la CRC publicó diferentes proyectos regulatorios para comentarios con el fin de construir de manera conjunta con todos sus grupos de valor medidas regulatorias que respondan a las necesidades del sector. Asimismo, emitió medidas en materia de medición de calidad. En el mes de septiembre se publicó la consulta sobre propuesta de alternativas del proyecto regulatorio, digitalización del Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones. El proyecto fue publicado con el propósito de evaluar las alternativas identificadas en el proceso de análisis de impacto normativo. De igual forma, el 10 de septiembre la CRC expidió resolución CRC 6064 de 2020, medida en materia de medición en campo de parámetros de calidad de servicios móviles y fijos, así como el documento de respuestas a los comentarios recibidos a la propuesta publicada en el marco del proyecto regulatorio. Finalmente, se dio apertura a la consulta pública de simplificación de normas en desuso en materia de televisión y contenidos, en aplicación de la metodología de análisis de impacto normativo con el fin de identificar las medidas regulatorias en materia de televisión y contenidos, candidatas a eliminación por encontrarse en desuso. Los invitamos a consultar toda la información sobre la CRC en la página web de la entidad www.crcom.gov.co. También seguir las redes sociales en donde encontrarán información de interés y además podrán ser orientados sobre sus derechos en Twitter, arroba CRC Call, Facebook, Comisión de Regulación de Comunicaciones, Instagram, CRC Call, en YouTube, CRC Call. Como parte de los procesos de análisis y difusión de información, la CRC elabora desde el año 2012 el Reporte de Industria, un informe que permite conocer el desarrollo dinámica y perspectiva del sector de telecomunicaciones y postal en Colombia, así como los resultados de algunas de las medidas adoptadas por la Comisión. Para contarnos sobre los resultados de este reporte invitamos al tablero al comisionado de la sesión de Comisión de Comunicaciones, Nicolás Silva Cortés. Bienvenido comisionado, ¿cómo está? Hola Gladys, un saludo muy especial para ti y para todas las personas que se conectan con nosotros. Para la Comisión de Regulación de Comunicaciones es muy importante contarle a los colombianos los resultados de nuestro trabajo como autoridad regulatoria, a través del cual buscamos maximizar el bienestar de los usuarios para permitirles disfrutar de los mejores servicios de comunicaciones. Así es, comisionado. Qué bueno y muchas gracias por su saludo. Comisionado, si bien esta es la novena versión del reporte, ¿cuáles son las novedades de este informe? Gladys, esta novena versión del reporte trae novedades, tanto de forma como de fondo. En el documento nosotros abordamos lo correspondiente a servicios móviles, servicios fijos, televisión por suscripción y radio en lo que tiene que ver con el sector TIC. Y también incluimos información sobre los servicios de correo, mensajería expresa y sinos nacionales. Estos últimos como parte del sector postal. De esta forma, ponemos a disposición de los lectores un resumen del comportamiento de la industria en el año 2019. En el informe también incluimos un análisis macroeconómico y del sector TIC del año 2020. Y esto a raíz de la emergencia económica y social causada por el COVID-19. Asimismo, estamos incluyendo cifras del comportamiento de la utilización de infraestructura de telecomunicaciones, el roaming automático nacional, la portabilidad numérica y radiodifusión sonora. En síntesis, desde la comisión estamos muy satisfechos por cuanto con el paso de los años hemos logrado entregar un informe mucho más completo y sencillo que permita a los interesados explorar a fondo tanto los datos como las cifras a través de nuestra plataforma de datos abiertos que se denomina www.postdata.org. Doctor Nicolás, empecemos hablando de los servicios móviles. ¿Cuántas líneas con servicios de Internet móvil hay en Colombia? Gladys, en 2019 en Colombia alcanzamos un total de 0.8 millones de accesos a Internet móvil. Los accesos en modalidad prepago alcanzaron un valor cercano a los 18.3 millones, es decir, 2.5 millones más que en el año 2018. Estos accesos corresponden al 59% del total nacional, mientras que el 41% restante se asocia a los accesos en modalidad de postpago, siendo estos cercanos a 0.6 millones, es decir, casi un millón más que el año inmediatamente anterior. Se destaca también que el tráfico de Internet móvil ha aumentado de manera significativa, esto soportado especialmente en lo que se denomina la tecnología 4G, que opera principalmente en ciudades y municipios densamente poblados. En estos casos, sí observamos que esta tecnología ha logrado un mayor despliegue si se compara con las tecnologías anteriores 2G y 3G. En concreto, según lo que se puede ver en el informe, los accesos 4G en el año 2019 superaron a los accesos de otras tecnologías, posicionando al 4G como el más utilizado para acceder al servicio de Internet a través de redes móviles. En línea con lo anterior, cabe también destacar que el consumo de datos móviles se ha incrementado casi en un 300% en el país entre los años 2016 y 2019, pasando de un promedio de 293 a 1.150 megabytes por mes por cada uno de los usuarios. Y para el servicio de telefonía móvil, ¿a cuántas líneas llegamos en 2019? ¿Cuántos minutos consumimos los colombianos el año pasado? En 2019, según los datos que fueron recabados, el servicio de telefonía móvil creció en 1.4 millones de líneas respecto del año 2019, alcanzando de esta forma un total de 66.28 millones de conexiones. De esta forma, el país alcanzó una penetración de líneas de voz móvil del 134%. Al respecto, es importante resaltar también que las líneas en modalidad pospago crecieron en un 5%, mientras que aquellas que están relacionadas con la modalidad prepago lo hicieron en un 1.3%. Respecto del consumo de llamadas, pasamos de hacer 118 mil millones de minutos en el año 2018 a 149 mil millones en el año 2019, lo cual corresponde a un incremento del 26%. En el informe se puede observar que las cifras muestran que el aumento del consumo de minutos en modalidad prepago fue de 18 mil millones de minutos respecto de 2018, mientras que el crecimiento para la modalidad pospago fue de 12 mil millones. En el mes de julio entró en vigencia la reducción del tiempo que nos toma cambiarnos de operador. ¿Cuántas portaciones se realizaron en 2019? Los colombianos, ¿cambiamos mucho de prestador de este servicio? En efecto, Gladys, los colombianos seguimos haciendo un uso masivo de la portabilidad numérica y esto se refleja al observar las cifras del año 2019, en el cual se realizaron 4.3 millones de operaciones de portabilidad. En todo caso, al reducir la comisión a través de su regulación en el año 2020, el tiempo de portación pasando de tres días a menos de un día, se esperaría que esta facilidad siga siendo utilizada en forma masiva por los usuarios. Esto para poder acceder a mejores planes y, por supuesto, a mejores estabilidades. Ahora hablemos sobre los servicios fijos, comisionado Nicolás. Claro que sí. Para el año 2019, según lo que observamos en nuestras cifras, los accesos fijos a Internet alcanzaron 6.95 millones y esto representa un crecimiento del 3.8% frente a lo registrado en el año 2018. Si continuara este mismo comportamiento, nosotros esperaríamos que para finales del año 2020, los accesos a Internet fijos superaran el número de líneas de telefonía fija en Colombia. Este fenómeno, en todo caso, es importante mencionar, ya se registró a nivel mundial desde el año 2018. Ahora, las cifras a nivel regional muestran que en el año 2019, el 27.6% del total de conexiones fijas a Internet estaban localizadas en la ciudad. Mientras que este fue seguido por Antioquia con el 17.7% y por el Valle del Cauca con el 11.2%. Es de mencionar también que la capital del país sigue exhibiendo las tasas de penetración más altas, tanto en términos de hogares, que alcanza un 66.2%, como en términos de personas, que alcanzaría un valor de 23.2%. Comisionado, ¿las líneas fijas telefónicas también crecieron en 2019? Gladys, el servicio de telefonía fija en el país sigue estando muy presente como parte de nuestras comunicaciones. En cifras, es importante mencionar que para el cierre del año 2019, el número de líneas de telefonía fija en Colombia era ligeramente superior a 7.1 millones, de las cuales el 82% correspondía a líneas residenciales. En ese orden de ideas, la tasa de penetración residencial del servicio alcanzó 36%, manteniéndose relativamente estable durante los últimos cuatro años. Y en materia de televisión comisionado, ¿los servicios en línea han afectado su crecimiento? Gladys, el número de conexiones de televisión por suscripción en Colombia, según las cifras de la Comisión, llegó a 5.9 millones en el año 2019, representando un crecimiento muy leve del orden del 0.6% respecto de las conexiones reportadas en el año 2018. La tasa de penetración en términos de hogares se ubicó en 37% entonces en el año 2019. Y cabe destacar que la dinámica de este servicio había sido destacada también por parte de la Comisión en un estudio que publicamos hace unas semanas que se llama el rol de los servicios OTT en el sector de las comunicaciones en Colombia. En este estudio se evidencia que en el país la tasa de penetración, tanto de los servicios de televisión tradicionales como también de aquellos que se prestan a través de plataformas en línea, que se conocen como OTT, se mantuvo relativamente inalterada entre los años 2018 y 2019. Asimismo, de los estudios que adelanta la Comisión, cabe destacar, entre otras cosas, que la televisión por suscripción sigue siendo la plataforma preferida por los colombianos para el consumo de series, películas, deportes, documentales, telenovelas y reales. Interesantes todas estas cifras sobre el comportamiento de los servicios de comunicaciones. Ahora, comisionado, cuéntenos sobre los servicios postales. ¿Qué tanto usamos los colombianos estos servicios? Gladys, en el año 2019, en materia de servicios postales se realizaron 626 millones de transacciones a lo largo de todo el territorio nacional. Esto cabe mencionar que el 61.1% fueron envíos a través de las empresas del servicio de mensaje y expresa, mientras que el 21.8% correspondió a envíos de dinero en la modalidad de giros nacionales y el 17.1% de dichas transacciones correspondió a envíos de correo realizados a través de la red del operador postal oficial 472. Es importante mencionar que esta industria cuenta con más de 40.000 puntos de atención ubicados a lo largo de todo el territorio y su red operativa se encuentra presente en los 32 departamentos del país, garantizando de esta forma el acceso de al menos uno de los servicios postales a todos los municipios del país. Comisionado, cada vez son más frecuentes los envíos de dinero a través del servicio de giros que prestan las empresas postales. ¿Qué tanto usamos los colombianos este servicio? Los servicios postales de pago en efecto representan uno de los sectores de mayor crecimiento y mayor dinámica en la industria postal. Esto por cuanto permiten el envío de dinero a personas naturales o jurídicas, de manera que éste sea reclamado en cualquiera de las sucursales del operador en forma casi inmediata. En 2019, este servicio contaba con más de 35.000 puntos de atención ubicados en todo el territorio nacional y conectados a través de una infraestructura tecnológica que le permite la realización de múltiples transacciones. En concreto, el servicio de giros postales nacionales muestra una senda de crecimiento desde el año 2014 y de acuerdo con las cifras que fueron reportadas para el año 2019, se movilizaron a través de estas redes, 18.9 billones de pesos en 136 millones de transacciones. Esto representa un 15% de operaciones adicionales en comparación con las que observamos en el año 2018. Muchas gracias, comisionado, por contarnos y mostrarnos el desempeño de los sectores TIC y postal durante el año 2019. Muchas gracias a ustedes, Gladys, y finalmente quiero indicarlos a que consulten el reporte y muchas otras cifras del sector TIC, del sector postal y por supuesto del sector audiovisual en nuestra plataforma de datos abiertos www.postdata.gov.com. Muchas gracias. Buen día para todos. La Comisión de Regulación de Comunicaciones es la entidad técnica del Estado, altamente especializada, encargada de regular los servicios de comunicaciones y postales, así como los contenidos audiovisuales en Colombia. El diseño de la regulación eficiente es una de las principales funciones de la Comisión, pero ¿sabemos todo lo que comprende el proceso de diseño regulatorio? Escuchemos qué dicen los ciudadanos. No sé, no lo sé. No, la verdad no sé, ni idea. El proceso para el diseño de la normatividad consiste en, primero, plantear problemas identificando afectados, causas, consecuencias y soluciones. Segundo, formular a partir de la problemática un proyecto, con su plan de acción e indicadores de gestión. Tercero, definir las posibles alternativas regulatorias comparando los beneficios y costos, mediante el análisis de impacto normativo, para así construir y desarrollar la propuesta a presentar. Cuarto, socializar con los agentes del sector y todos los grupos de valor de la entidad la propuesta, con el fin de recibir comentarios que permitan diseñar medidas eficientes. Quinto, definir la alternativa regulatoria e implementar, de acuerdo con los resultados del análisis de impacto normativo y de la socialización. Sexto, emitir el acto administrativo, junto con el documento soporte, el cual contiene el análisis de los comentarios recibidos. Séptimo, establecer la metodología a utilizar para verificar el cumplimiento del objetivo de la regulación y sus impactos. Es así como en la CRC trabajamos día a día para lograr que los colombianos gocen de mejores servicios de comunicaciones y puedan acceder a contenidos audiovisuales de calidad, desde la protección de sus derechos. Consulta todas las medidas establecidas por la CRC en www.crcom.gov.co. Este es un espacio para orientar e informar a los usuarios y televidentes sobre sus derechos y las dudas que enfrentan día a día frente a los servicios de comunicaciones y los contenidos en televisión. Por eso, a continuación, daremos respuesta a alguna de las preguntas más frecuentes. Solicité la aportación de mi número, pero el proceso ha tardado más de un día. Quisiera saber cuál es el tiempo máximo en el que el operador debe activar mi línea. Si la solicitud de aportación no fue realizada en una oficina física de atención al cliente, el número deberá ser activado en la madrugada del día hábil siguiente al recibo de la SIM card por parte del usuario. Es así como el tiempo de aportación es menor a un día, si el usuario recibe la SIM card en el mismo día en que presenta la solicitud. Si el usuario realizó la solicitud por un medio no presencial, el usuario debe recibir su SIM card y ser portada efectivamente en un plazo no mayor a tres días hábiles. Si definitivamente no recibe la SIM card en este tiempo, procederá a la compensación automática por indisponibilidad del servicio. Si tienen dudas y quieren que las mismas sean resueltas por nuestros comisionados en los próximos programas, los invitamos a grabar sus preguntas y enviarlas a través del correo electrónico crcaldia arroba crcom.gov.co o a través de nuestras redes sociales en Twitter arroba CRC Call, Facebook Comisión de Regulación de Comunicaciones, Instagram CRC Call. Como les contamos al inicio del programa, la CRC estrenó su nuevo portal de trámites con el propósito de facilitar el acceso por parte de los ciudadanos y demás grupos de valor. Conozcamos este nuevo portal. Estrenamos un portal que te permite acceder a trámites y servicios en dos por tres. Con el nuevo sistema de información trámites CRC, realiza los trámites mucho más fácil y rápido. Aquí puedes gestionar digitalmente trámites de homologación de equipos móviles, el registro de números excluidos, realizar una petición, queja, reclamo o sugerencia y hacer seguimiento a tus solicitudes. Estás a un clic en distancia de todos tus trámites con la CRC. Un mensaje de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta nueva emisión de CRC al día, un programa desarrollado para orientar e informar a los usuarios y televidentes sobre sus derechos y el trabajo que viene desarrollando la CRC para maximizar su bienestar. Los invitamos a compartir este programa para que cada día más colombianos conozcan sus derechos y no olviden seguir nuestras redes sociales. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Muy buen día para todos.